Para empezar empiezo hardcore, no vengo a hablar de pijotadas para poder dar el salto Lo hacemos alto, muy alto, payaso, hablamos con dolor, será mejor que no hagas caso Pues eso, las están pasando putas, aquellos que saben de que va el tema y toman nota Grandes y pequeños son los dueños de sus actos, me incluyo, no huyo Y sé cuando tengo culpa, disculpa, no soy yo quien te entretiene Basta con decir las cosas bien y no hay que frenes, sin ganchos, sin pactos, sin fajos de billetes ¿A qué te metes? No nos malinterpretes Joder, no pueden ver que pa' poder crecer hay que emprender caminos duros y nunca retroceder Joder, no quieren ser mejor que ayer, sentir placer o merecer ater por no saber perder Atiende, basta de llorar a quien no entiende, basta de pensar que esos que atacan se defienden Ya no me sorprenden mierdas que solo se venden, gatas por favor, avísame si vuelven Nos da suda que dirán, puesto que hacemos esto por necesidad No vamos a parar, en busca de la libertad Libertad que nos provoca el poder expresar el poder actual Nos da suda que dirán, puesto que hacemos esto por necesidad No vamos a parar, en busca de la libertad Libertad que nos provoca el poder expresar el poder actual Sucio, algo grave como mis pulmones Mucho más allá de la etiqueta que te ponen Límite cero, Madrid hora punta O a cero achuchones, mi salsa me gusta Más que flama, anáctate quieta Me dicen los letrones que me sangra la libreta Pensando en ejecutar hijos de puta Y nebra, bricuta, vecino a chuparla La mierda, la crisis se arregla con tres escopetas No hasta los cojones o más bien hasta las tetas No atiendo a razones si de los míos se trata Nunca esos trepas, vacío social para esas ratas Madafaka, búscame en la biblioteca Tengo un plan de algo más que unas pantas para brotas Que llenen la boca, que adornen la jerga Dile a tus niñatas que se pierdan, que ya es tarde Nos dos unan que dirán, puesto que hacemos esto por necesidad No vamos a parar, en busca de la libertad Libertad que nos provoca poder expresar el poder actual Nos dos unan que dirán, puesto que hacemos esto por necesidad No vamos a parar, en busca de la libertad Libertad que nos provoca el poder expresar el poder actual Al pairo me la traen todo tu panda de fracasos Andantes que no me llegan ni me cuentan la importante Que no sienten lo que dicen cicatrices en mis brazos Antes que ser como tú me rapo la cabeza al trozo No haya paz No haya paz que esto en unas horas se acabe cada uno a los suyos Nosotros con vuestra guerra y nosotros con la nuestra No sé comparar contigo, aquí somos todos aficionados Pero eso sí, siempre hay lejos Un bombazo se acabó Un bombazo se acabó Un bombazo se acabó Un bombazo se acabó Vosotros queréis en mi lugar Vosotros queréis en mi lugar Nos dos unan que dirán, puesto que hacemos esto por necesidad No vamos a parar, en busca de la libertad Libertad que nos provoca poder expresar el poder actual Nos dos unan que dirán, puesto que hacemos esto por necesidad No vamos a parar, en busca de la libertad Libertad que nos provoca el poder expresar, el poder actual Nos da su gran herida